En el país de los borrachos por los ripos sale tinto De día sale blanco y de noche sale tinto Y es que hace muchos años que los dos están prohibidos Por eso y por ley todo el tílico está servido En el país de los borrachos la cerveza brota en muertes Muy clara en la mañana y oscura por la tarde El brasilón de fresco, jerece biberones, adicen los licuados Tequila con limones Trago a trago, litro a litro Vaso a vaso, copa a copa, gota a gota En el país de los borrachos cuando llueve a cubetazos Ron sobre las calles, en la esquina, sobre los tejados El sur que se hizo leche, pescado y medicina Y todas las escuelas ahora son cantinas En el país de los borrachos todo mundo son felices Pero existe la amenaza de protestar contra el chumpe Que se apoyan en campañas contra crudas y gastritis Contra marcas extranjeras como vodka, coñac o whisky Trago a trago, litro a litro Vaso a vaso, copa a copa, gota a gota En el país de los borrachos el gobierno es totalitario Porque ahí los más viejos que se volvieron funcionarios Administra con el munche, dinero inflacionario Y le ponen líquides con alcohol y con salarios En el país de los borrachos, ves y rotis No puedes morirte Porque en esta tierra por decreto el hígado no existe Por eso desde ayunas muy temprano hay que servirse Una no es ninguna hasta la noche Puedes seguirle Trago a trago Litro a litro Paso a vaso, copa, copa, gota, gota Trago a trago, litro a litro Paso a vaso, copa, copa, paga Paso a vaso, copa, copa Salud